Hoy lunes y en sondeo realizado en esta ciudad sobre la construcción de la avenida Circunvalación, ciudadanos consultados manifestaron lo siguiente. Yo mismo estoy de acuerdo con eso porque lo único mejor que el gobierno va a hacer o los políticos van a hacer esa avenida, porque esos vehículos pesados que hay, por ahí se tiran, no por aquí por la salida del agua, porque eso es lo que es un tapón, donde quiera por aquí es un tapón. Sí, pero muy de acuerdo, porque eso viene a desarbalizar el tránsito, es que los vehículos que vienen de la capital y van para la zona de Pimentel, Castillo, Nagua, Sánchez y Samana, pueden irse por allá y no vienen a hacer tapones dentro de la ciudad. Desde hace años esta obra ha sido reclamada por sectores locales y es finalmente este 2018 donde el gobierno avanza en la gestión de lo que muchos han denominado un avance. Toda obra de infraestructura le da desarrollo a los pueblos, por lo que definitivamente estoy de acuerdo 100%, aunque dicen que como que marginaría a San Francisco de Macorí, pero San Francisco de Macorí es un pueblo hasta cierto punto desarrollado que al contrario, todos esos terrenos que están por esa zona van a adquirir un valor, una plusvalía. NTN, Giovanni Paulino.